Muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un video más. Muchísimas gracias a todos, les estoy hablando fuerte porque está lloviendo mucho. Así es y esa agua moja. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tocar para acá. Ah, no se ve bien. Y ahí miren, están lambareando. ¿Ven? Uf, lo pasé. A ver, miren, ven. Uy, no. Miren, miren, qué belleza. Y está detrás de cámara. Ah, no, 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 perdón. Miren, ah, que querés que está tranquilo, no llegan a lamballar. Me voy a poner yo así de fondo porque se vea más churro. También ahí llevamos. De otra calidad, bueno, este, está lloviendo muy fuerte. Ah, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ven? Ya teñaste las puertas. ¿Ah? La puerta. Es cierto. Miren, ya pusieron la ventana, ¿eh? ¿Se está ahí en el fondo? Es, un mero, me llega, me llega. Llega, me llega. A ver, ponen la ventana. Arregla también. Ah, no, no, ahí está todo. ¿No lo quieres poner arriba? Arregla también. Ah, no, pues, no lo pusieron bien, ¿verdad? ¿Eh? Eso es de nada. Ah, normal. Bueno, el puerente laza, la puerta, ya vendieron a poner. Están más seguros, no. Esa cosa, ahí queda, pero viene, viene ahí. Ahí, vamos a ver cómo está lloviendo allá afuera. Se escucha muy fuerte, por eso, vamos a ver acá. A ver acá. Acá es que ya es otro nivel, ¿eh? Allá está en la calle, ¿eh? Allá. Verá, en la calle, usted mira cómo está lloviendo. ¿Ah? En la calle. Allá, ¿ah? Acá ahora va mi micrófono y se me va a arreglar. Vean, ¿ven? Está lloviendo muy fuerte, eh, realmente demasiado fuerte. Pero bueno. ¿Qué? Sí, hombre. Muy bien. Ah, bien moja, esta agua así moja. Y también pusimos esto, ¿eh? Pusimos esto así como está, ya ven. Por el motivo de las puertas, porque cuando llueve, como por ejemplo ahorita, mucho salpica en lo que es allá a la puerta. Allá a la puerta, va a ser feo, como yo decía eso. La cosa que me entendieron, se salpica en la puerta y se pudre mucho. Como no hay dinero para cambiar acá a poco, entonces tenemos que protegerla. Es mejor gastar un poquito ahorita a... Ahí está, pero bueno. Vamos acá. Así es. Así es, así es. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es eso? Ya respellaron el baño y la de la sierra. Ah, qué cierto. Ya han respellado. Cuántos vean, así que vamos a ver, blanco. ¿Vean? Este ya es... ¿Cómo es el que cae yo? El... Esa cosa ve, blanco, ¿eh? Pero no se escucha mucho porque es el agua o la lluvia. Pero, vean, aquí está, ¿eh? Este es donde la Morelia salió, que es la bella de la querida colombina. Ya. Así es. ¿Qué va a ir al agua o la mano? Ya. ¿Qué va a ir al agua o la mano? Es cierto, que ir al agua o la mano. Ajá, ¿qué más? Un espejo. Ajá. Las cosas de mis pinturas. Ah, dale. ¿Qué? Ya. ¿Vale? Ah, dale, puede ir. Continuamos con que ya le puede... No, es que sí. Sí es cierto. Ya... Ya le puede llover. Hay un ratito, pues como vimos que era mucha... Mucha lluvia. Se escuchaba mucho. Hay como cuatro, casi cinco minutos que... Que es de mucha lluvia. Y así. Por eso decimos pararlo, ya que pues... Sí va a escuchar demasiado fuerte la lluvia. Y para que no les afecte o tengan pues... Escuchen mejor lo que hablamos, aunque hablamos puras tonteras, pero para que lo escuchen mejor. Pues lo decidimos, este... Pausarlo. Y pues ya después de... Una hora y media casi de lluvia... Este... Continuamos, ¿va? Pero en fin... Igual si se pueden dar cuenta... Igual ya echaron la torta de... 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 Papá y yo... Ya echaron la torta de... De cemento. Papá y yo... Este... Del bueno, del bueno, del bueno. ¡Va! ¡Ay! Yo estoy arriba de mi gana. ¿Hasta arriba lo pegó? Sí. ¿O te fue nomás? Sí. Yo... Así les pegaste. Sí, les da. A la cara. Sí. Ah, vaya. Papá y yo. Dale. ¿Papá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Así mira! ¡Papá ya! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Ahí vas a ponerla! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Papá ya! ¡Casi dos! ¡Casi dos! ¡Papá! ¡Así! ¡No! ¿Yo siento de más? ¡No! ¿Será? ¡Papá ya! Porque yo todavía estaba trabajando justo cuando se emisión y de ahí y de ahí para dos meses me sacaron, pues no y así yo siento de más ¿Papá ya? Más de dos meses o algo así Tres días sería de haber empezado mi ropa cuando te sacaron a ti ¡Ah! ¿Y ahí? ¿Sabes por qué te lo digo que no? ¿No? ¿Sabes por qué te lo digo que no? Porque ya habían quitado el pecho ya habían quitado el pecho y estaban en la posa y ya habían quitado el pecho y ya habían quitado el pecho y ya llevaban como un metro y medio llevaban como un metro y medio pero en fin yo siento que es como que más o menos dos un poquito más de dos pero en fin lo importante es que ya se está terminando casi ya solo detalles faltan y así aquí pues este se van a tardar como dos días más o menos para echar el piso lo que es de este lado y pues el otro lado las dos partes más o menos como dos días se van a agarrar porque como tienen que echar el el... ¿Cómo se le llama eso? azulejo ¿verdad? en la regadera en la regadera en la regadera si azulejo azulejo y los del piso también? los del piso de aquí y de afuera se van a cerámica ajá y los del que adentro del baño? azulejo abajo del piso? azulejo también? si vaya eso lo que tienen que echar son como dos días dos o tres días más se van a llevar acá adentro o sea todavía adentro para que pueda terminar con esto porque tiene que instalar la regadera o sea terminar de poner los accesorios o sea de poner el cuento donde va a caer el agua poner el tanquecito del baño y el lavamanos eso es lo que hace falta acá y el piso pues porque ya gracias a Dios el otro día eran como a las 11 de la noche va Morelia que no había venido a poner las puertas y las ventanas todavía había una persona alumbrando ese día no había luz ese día no había luz y una persona se va a boquear había lo de ahora así en la casa ¿para qué sigue Morelia? se va a boquear yo luego se que hay cuenta pero un mochete oxidado que tenía por ahí lo hice y así pero así está la elección oye ahorita falta lo que es falta lo que es la parte de la cocina falta lo que es parte de la cocina levantar y cambiar el techo también pero la cocina pero como aquí es más importante ¿no? dale fe aquí es más importante porque aquí es más importante porque ahí donde está la pared era lámina ya en el espacio no los era pequeños vamos Morelia sí, de tres tres por seis de seis por tres sí, más o menos ¿sí? ¿por qué? tres de largo y tres de largo y tres de año sí, más o menos sí, porque solo era ahí ven acá donde topa esta pared ahí era acá va donde topa esta pared y aquí ven aquí donde está esta pared de la lámina y aquí topado o sea que después de nosotros solo era de aquí para acá no hubiese cabido nada no cabía nada prácticamente y todavía ¿qué? tiralo y todavía aparte de eso como por vaya mamá yo llevo por aquí vaya ya me quité yo llevo por aquí más o menos había un palo que se cortaba ya para a ver lo van había un palo en medio pero y eso quitaba o sea como que espacio porque quería poner una cama por ese palo ese no daba o cosas así ¿verdad? son detalles que pues ya se corrigieron y pues gracias a Dios y gracias a ustedes por también los videos que pues por eso se ha logrado todo esto y así ¿verdad? no sé algo que quiera agregar ahí por ahí para despedir ¿ah? no hombre ¿qué palabra? ¿ya se quiere despedir? y el van siete y el resto vale igual bueno como sea despídalo ¿no hay ningún problema? mejor despídalo a usted y yo dí la bienvenida bueno realmente se les agradece por todo el apoyo que pues les han dado todo el canal que pues nada que quejarme más que agradecer porque le han dado un apoyo tremendo un apoyo tremendo le han dado el canal y pues de nada gracias sigan apoyándonos ¿verdad? de esta manera que pues lo han venido haciendo pues es increíble les agradece gracias a ustedes ¿verdad? pero bueno vamos a dejar esto hasta por acá muchísimas gracias por todo y sin más que decir nos vemos hasta la próxima felicitaciones hasta la próxima